En el municipio de San Isidro, donde el día jueves se inauguró una muestra que se llama La Chalina de la Esperanza. Los clientes de mi programa lo deben conocer porque yo he llevado a los organizadores varias veces. Es un proyecto muy interesante, muy bonito, en el cual lo que se busca es que luego de 30 años, con toda la cantidad de desaparecidos que hubo en el país, se te dio una gran chalina y como homenaje, como recuerdo a las personas desaparecidas en todos esos años. La cosa es que la... ¡Dime! Por supuesto, por supuesto. Así es. Bueno, esta muestra se inauguró el día jueves en una ceremonia muy bonita, donde estuvo Fernando de Cidro, estuvo el alcalde del distrito, señor Meyer, Susana Villarán, hubo canciones de Rosana Valdivieso, una ceremonia muy, muy bonita. Ocurre que entre anoche, viernes y hoy en la mañana sucedió algo insólito, porque lo que alguien, que parece que es el mismo municipio de San Isidro, ha decidido retirar, cercenar parte de la muestra, y han retirado dos cosas. Uno, un televisor que había con un slide show donde se pasaban fotografías de esa época, y luego el audio, que había un audio con unos 45 minutos, en los cuales ese audio de 45 minutos le daba el ambiente a todo lo que estaba ocurriendo. ¿Qué ha sucedido? Alguien lo ha retirado sin haber consultado con las autoras de esta muestra, en lo que parece una evidencia muy, muy fuerte de una censura que se ha establecido a este evento y distorsiona totalmente el sentido, y eso es lo que quiero denunciar, eso es lo que ha sucedido, me he encontrado aquí caminando por el barrio en la mañana con tremendo problema, que va a ser un escándalo muy grande, porque implica una censura de parte del municipio, en este caso, a una muestra que la verdad que es tremendamente importante, los oyentes de mi programa lo hemos presentado varias veces, y la verdad que es lamentable que eso ocurra. Pues yo he llamado, porque me preocupé por el tema, y he llamado a la señora María Paz Ortigui Ceballos, que entiendo que maneja los temas culturales del municipio, y la verdad que la versión que me da es un poco incomprensible, porque me dice, desde que esto había sido coordinado con una de las autoras de la muestra, que era la señora Marina García Burgos, y hasta que me dice que no es lo que habían acordado, etc. Yo llamé a la señora Marina García Burgos en ese momento, y ella me dice que eso es totalmente falso, que ellos no han coordinado, y es más, el municipio había visto la muestra el día anterior, y fue lo que se presentó, se inauguró el día jueves, por tanto estamos ante un caso de que algo ha ocurrido, alguna llamada de alguien en el entre el día jueves y el día viernes, y han decidido cercenar esta muestra, y la han distorsionado totalmente. Muchas gracias compañero.